Hola, bienvenidos a un vídeo más de Armonía Emocional. Nuestro tema a analizar. Si alguien no lo conoce, pues bueno, es un tema de los estándares de jazz, estándares de jazz, de los estándares de jazz que se llama Satin Doll. Satin Doll es un tema que tiene una característica, básicamente es un poco sencillo armónicamente, pero es lo que nos interesa porque tiene una parte que es bastante interesante y pertinente para nuestro estudio armónico. Entonces la primera parte hace un Re menor, va un Sol, luego va un Mi menor, o sea, 2, 5, estoy en Do, estoy en Do mayor. Repito el modelo 2, 5, un tono arriba, Mi menor, La 7, luego nos vamos a una dominante secundaria que sería Re, repito el motivo. Si, esas dos notas. Y viene acá, esta parte, oh, esta parte es la que nos, ah, que es eso, que es eso, si. Sencillo, el compositor elige, para seguir haciendo, desarrollando el motivo melódico, elige este grado La bemol y este Re bemol, pero, ¿qué son ellos? Teóricamente, son grados sustitutos tritonales de esta función, y este Re bemol de esta función, o sea, segundo, quinto. Esto sería, teóricamente, un grado que tengo permiso de colocarlo, de tocarlo, porque, cumple función sustituto tritonal, y el compositor, hace el mismo motivo melódico, sobre el grado que, colocamos un La bemol menor, menor, que esa es otra duda que nos salta ahí, y hace sobre su novena, sobre su novena, se lo hago con 7, estado fundamental, recordemos que siempre los toco así en estado fundamental, para que nos quede un poquito claridad, los que no sabemos nadita de jazz, ni nadita de todos estos acordes. Entonces, así, novena, el mismo motivo, ¿recuerdan? Miren. Entonces, ¿qué está usando él? Pues los grados sustitutos, miren. Acá, pues, es como si hiciera un segundo, quinto, primero, otra vez, pero como lo hace con grados sustitutos, pues, obviamente queda otra sonoridad y otro contexto, para poder finalizar la frase que él está haciendo melódica. La repito. Y eso es lo que él hace. Por eso puede construir estos acordes y nosotros encontraríamos al principio como que, ¿y esos acordes por qué si no pertenecen a la tonalidad? Es un préstamo modal. No, no es un préstamo modal, son grados sustitutos. Y ya, bueno, esa parte está construida a partir de ahí. Ah, la duda que tenemos es, uy, espere, un momento. Si yo voy a hacer un grado sustituto de él, como sustituto tritonal, usted dijo por allá en otro video, y la teoría decía que el sustituto tritonal tenía que tener la característica de acorde mayor con séptima. Y porque aquí es acorde menor, ¿cierto? Y no mayor. Sencillo. Porque cuando vamos a hacer un sustituto, nosotros pensamos en el grado, o sea, en la notica de la bemol, que aquí lo coloqué mayor, menor, mach7, 7, menor, 7. Es otra cosa porque va de acuerdo a la sonoridad que yo quiero darle a ese grado sustituto. Algunos lo utilizan de una manera, otros lo utilizan de otra. Si lo miramos de forma teórica, pues sería 7, pero lo puedo usar diferente. De hecho, el compositor lo usa K menor, hace una novena, que funciona bastante bien. Aquí sí lo usa 7. Dominante sustituto de sol, 7. Eso es lo que le está haciendo. Aquí cuando estoy en esta parte del re, esto es, voy a un grado sustituto. Como si hiciera un segundo, quinto, primero, otra vez. Eso es lo que hace en esa parte. Luego, desarrolla otro motivo melódico que es las mismas notas, ¿cierto? Jugando con las mismas cuatro notas, pero ahí que tengo que hacer armónicamente, mirar a dónde llega. Entonces voy a llegar a la subdominante. Estoy en el do. Y ahora voy a preparar mi línea melódica para ir a Fa. Entonces es sencillo. Si llego a Fa, ¿cómo pienso? Recordemos que siempre voy pensando a qué acorde quiere llegar mi frase o mi semifrase, o como usted le quiera llamar a eso. Pero es donde encuentro como esa pausa, como ese reposo, miren. Aquí llegué. Bien. Llegué a Fa. Entonces, ¿qué hago? El compositor otra vez coloca un do, cinco, uno para llegar a Fa. ¿Quiénes serán? Sol, menor, do, siete, para llegar a Fa. Y sobre eso construye la melodía. O sea, miren. Uy, entonces me da una sonoridad chévere, ¿no? Y repite ese modelo. Exactamente repite el modelo. O sea, lo mismo que hizo al principio. ¿Recuerdan? En la parte A que repetía el modelo, hacía una secuencia igual. Repite aquí en la parte B. Llamémosle parte B. También la repite. Y ahora voy a llegar a dónde? Voy a llegar a Sol, a la dominante. Entonces hago dos, cinco. ¿Quién sería? La menor. Y sobre eso, pues, el mismo modelo, un poquito más arriba. Y ya. Ese es todo el tema Satin, Dole. De ahí para adelante, pues, a improvisar como locos. Y ya. Eso es todo. Pero ahí tengo el concepto. Función dos, cinco, que la repetimos. Junto Rareva. Dominante secundaria. Sustitutos. Sustituto. Tónica. Segundo. Quinto. Quinto del cuarto o de Fa. Segundo. Quinto de Sol, de la dominante. Y ya. Pare de contar y se acabó. O sea. O sea. Bueno. Como siempre, si te gustó este video, dale un like. Comparte. Espero que esto lo estudies. Lo puedes, pues, estudiar y colocarlo en algunos contextos de otros temas que poco a poco iremos mirando. Pero comparte. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete al canal. Y sobre todo, comparte con las demás personas para que podamos aprender, comprender la armonía funcional. Así de la forma más elemental. No estoy enseñando jazz. Eso quiero que quede claro. No estoy enseñando jazz. Estoy haciendo un análisis, en este caso, de un tema de jazz que me pareció muy pertinente por... Ya. Los sustitutos institucionales. Y eso es. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.